Buenas tardes, ¿sí me logran escuchar? Buenas tardes, Lisen, sí se escucha. Buenas tardes, Lisen. ¿Cómo le va? Buenas tardes con todos. Estamos compartiendo las diapositivas, ¿igual si se logran ver? Sí, Lisen. Sí, Lisen. Ya listo, vamos a comenzar hoy día con el refuerzo de lo que tiene que ver la asignatura que ustedes vieron en este ciclo, ¿sí? Que es Enfermería en las Urgencias. Habíamos hablado que la historia de la emergencia como tal se daba en la Revolución Francesa aproximadamente en 1789. Se dio por todo lo que tenía que ver con las guerras y los atentados. No había un servicio de emergencia como tal y comenzó a darse ese servicio de manera prioritaria. Según se daba la necesidad, también a los pacientes se les iba atribuyendo cierta escala de atención. De ahí proviene también lo que nosotros conocemos como un triaje. Según el tipo de heridos, según el tipo de gravedad de cada paciente, íbamos determinando el nivel de atención, la prioridad y la capacidad en cuanto a personal, ¿sí? Porque había unos que solo se tenía que tener cuidadores. Luego venía el proceso como tal del médico y el proceso como tal de la enfermería. Si hablamos netamente de enfermería, nosotros nos acordamos que nuestra precursora o la madre de la enfermería, se podría decir, fue Flores Nightingale, ¿sí? Recordemos que ella fue nuestra pionera en cuanto a enfermería. Ella dejó su vida social, su estatus, porque en realidad era una persona de un estatus social bueno, para dedicarse al cuidado de los enfermos, ¿sí? Gracias a ella igual fue una de las que consiguió que la enfermería sea vista como una profesional más. Luego, gracias a otras personas, se aplicó ya como una carrera en estudio, ¿sí? Pero ella fue nuestra prionera. Sí, y gracias a ella igual que comenzó a dar atención en todo lo que tiene que ver con pacientes de cuidados, de orfanatos, de iglesias, de las guerras. Gracias a ella fue nuestra formación como tal y nuestro empuje para hacer una carrera aislada. Si hablábamos de conceptos básicos, nosotros tenemos en cuenta que hay dos tipos de emergencia y de urgencia, ¿no? Urgencia, lo que se necesita de manera inmediata, ¿sí? Que nosotros tenemos que dar una atención según la prioridad, siempre recordemos de eso, ¿sí? En la emergencia es cualquier situación que existe, igual el peligro o muerte, si no se actúa de manera inmediata o correcta. O sea, nosotros tenemos que saber que los procesos tienen un límite de tiempo o un límite de riesgo. Si nosotros no actuamos de manera inmediata, podemos llegar al nivel de, si no hacemos algo en determinado tiempo, o bien fallece el paciente o bien lo recuperamos. Entonces nosotros tenemos que saber que en emergencia tenemos el riesgo o el límite del hilo entre la vida y la muerte. Y como nosotros hablábamos en la parte del triaje, es muy importante por eso saber determinar el tipo de paciente que vamos nosotros a actuar. No necesariamente la enfermedad, sino el tipo de paciente que tenga el nivel de riesgo vital muy elevado para nosotros poder actuar. De ahí desprendía un sinnúmero de enfermedades, un sinnúmero de situaciones. Nosotros de aquí vemos la parte que es el triaje. ¿Qué era para nosotros del triaje? El triaje es un proceso que da la posibilidad a una gestión del riesgo del clínico poder manejar adecuadamente a los pacientes. Siempre recordemos que el triaje es como un filtro, ¿sí? Un filtro para seleccionar el nivel de rapidez o el nivel de tiempo que necesita un paciente para ser atendido. El esperar o el ser priorizado o algún tipo de circunstancias como tal para nosotros poder derivar a estos pacientes a una atención. Porque si nosotros hablábamos sobre el riesgo vital, aquí tenemos el muñequito que está con el círculo rojo, que era cuando estaban sus signos vitales alterados llegando al punto de comprometer la vida como tal. Este naranja, nosotros hablábamos sobre alguna sintomatología que tiene gravedad que puede llegar a comprometer. Acá está comprometiendo como tal, ¿sí? Una enfermedad como vemos aquí que es la prioridad naranja. Aquí la naranja, perdón, acá la amarilla es menos el riesgo. Nuestro paciente tiene alguna sintomatología como tal, pero puede esperar. Ya vamos a hablar de los tiempos de cada uno. El verde del paciente está estable, viene por alguna enfermedad o alguna sintomatología, pero igual de la misma manera no pone en riesgo la vida en el momento, la vida del paciente, ¿sí? Y el paciente que es de color azul o de etiqueta azul es el paciente que incluso puede ser atendido por consulta externa, ¿sí? Aquí tenemos lo que significa cada uno de los colores, ¿no? Resucitación, emergencia, urgencia, urgencia menor o sin urgencia. Cada uno tiene el tiempo como tabla de atención. Recordemos siempre que esto va a variar según la disponibilidad de personal y también de la disponibilidad de pacientes de la emergencia. Porque si llega un paciente de una urgencia menor y no tenemos ninguno de los de arriba, pues va a ser atendido de manera inmediata, dependiendo, como yo les decía, de la disponibilidad del personal o disponibilidad de los pacientes, ¿sí? Es muy importante también la selección de pacientes. Si nosotros sabemos y nos encajamos en cuanto a la distribución como tal de unos triajes, ahora el Ministerio de Salud Pública en los hospitales grandes, en los hospitales, en las clínicas que tienen a fluidez de pacientes mayores, sabemos que existe la urgencia pediátrica, obstétrica y adulta como tal, ¿sí? También nosotros vamos derivando según la necesidad e igual, si nosotros tenemos, digamos, en una clínica general, en un hospital general que no tenemos distribuido por su espacio físico, somos un lugar de atención básica, nosotros sabemos que vamos a diferenciar y la prioridad a pacientes que tienen mayor riesgo. Si venimos hablando de una embarazada, de un niño, nuestra prioridad en ese momento es la embarazada sobre el niño, ¿sí? Si tenemos un adulto y un niño, nuestra prioridad es el niño. Si tenemos un adulto mayor y un adulto normal, dependiendo de las situaciones, el adulto mayor va a ser prioridad dependiendo la edad, dependiendo la enfermedad y dependiendo la sintomatología que tiene. ¿Por qué? Porque si hablamos de un paciente de 98 años que tal vez está con un proceso de insuficiencia respiratoria y un adulto mayor, perdón, y un adulto normal aparentemente sano de unos 40 años con una insuficiencia respiratoria se le va a dar prioridad al paciente de 40 años. ¿Por qué? Por la calidad de vida que va a tener y la esperanza de vida como tal, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos más o menos una idea de todo lo que significa para nosotros una emergencia, una urgencia y la parte del triaje. Recordemos siempre que nuestro actuar debe de ser inmediato con los conocimientos científicos y con la parte muy importante de nosotros que es nuestra parte práctica, ¿sí? Recordemos que el actuar de nosotros, si no es correcto o no es inmediato, no es oportuno, no es adecuado, podemos, así como podemos ayudar, podemos perjudicar. Así que cualquier accionar de nosotros debe de ser seguro de lo que estamos haciendo y si no lo sabemos, como siempre les he venido diciendo, preguntar para no causar daño, ¿sí? También recordemos que en una parte de la ética legal se habla que los profesionales de salud en la parte de omisión, a pesar de que saben, omiten, podemos también ser parte de la culpabilidad de la muerte o negligencia, daño o cualquier tipo de evento del paciente, ¿sí? Nosotros sabíamos que al ingresar el paciente, nuestra actividad de enfermería como tal, muy aparte del triaje que lo podemos realizar en el caso de que falte personal médico, nosotros sabemos que tenemos que monitorizar de manera inmediata. Nuestra monitorización es muy importante porque aquí conlleva el saber que cualquier paciente esté con alguna alteración en la parte de la sintomatología, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra respiración, nuestra presión, nuestro pulso y nuestra saturación va a conllevar a que si está alterado alguno de estos síntomas, de estos signos, perdón, lo que podemos hacer es que si no prestamos la atención, puede causar, en el momento puede que esté un poco elevado o un poco bajo y en un determinado tiempo, ya sea corto o largo, va a afectar a la vida del paciente. Nosotros sabíamos que si hay una presión alta, que es una hipertensión, puede llegar a un sangrado como tal de cualquier lugar. Uno de los peores que se podría decir es un sangrado hemorrágico a nivel cerebral, una hemorragia de sonar agrogría, una hipertensión arterial craneal que puede llevar a una hemorragia como tal, ¿sí? ¿Qué es eso? Un accidente cerebrovascular y pacientes con accidente cerebrovascular, dependiendo del rango de daño, el rango de hemorragia, el tamaño del coágulo, lo que sea, va a terminar en una craniotomía para descomprimir esa presión intracranial por una hemorragia como tal, ¿sí? Ya sabemos que eso puede conllevar a una parálisis, puede conllevar a que ciertas partes motrices del cerebro y que comandan el cerebro, perdón, empiecen a ser deficientes dentro de todo tipo de cosas, ¿sí? Una hipotensión como tal, que es la presión baja, puede llegar a una parada cardíaca, ¿sí? El paciente puede llegar a pararse. Entonces, si hay una parada cardíaca y no actuamos tal vez de manera inmediata o no nos percatamos, no nos dimos cuenta, o no salía de manera inmediata de la parada respiratoria, a pesar de un PCR avanzado, de que se le invadió, se le entubó, se le puso vasoactivo, toda la situación, la parte de la isquemia, que es la falta de circulación, alguna parte en específica, pero el mayor riesgo, la isquemia cerebral, la hipoxia cerebral, la falta de oxigenación a ese cerebrito, puede conllevar a qué? A cualquier daño de su parte neuronal y sabemos que la parte neuronal es muy difícil de recuperar, por más terapias que haya, por más medicamentos, por más lo que sea, es más complicado. Entonces, si nos basamos de un valor normal, que ya lo debemos de conocer, en un adulto 120-80, un adulto mayor máximo 130-80, en niños sabemos que las presiones de ellos son más bajas, una embarazada, aún más, si nos vamos a direccionar a una embarazada, nosotros sabemos que las personas embarazadas, por lo general, siempre tienen normotensiones o hipotensiones, que es 90-60, 160, 110-70. Si ya pasa de 120-80, sabemos que esa paciente o está acumulando líquido, o está con una pretinuria elevada, corre más riesgo de tener una preeclampsia, llegar a una eclampsia, llegar al síndrome de Gémin, otro tipo de circunstancias. Entonces, ya nosotros ya conocemos nuestros signos vitales, normales, tenemos que dar el alerta o el aviso si encontramos algo anormal. De la misma manera, si hablábamos, ya hablamos de la presión arterial que conlleva el corazón y todo lo que tiene que ver con tu torrente sanguíneo. Ahora vamos a hablar de la parte del pulso que conlleva la frecuencia cardíaca como tal. Si el corazón, nosotros sabemos que un adulto debe de latir entre 70 máximo 90 por minutos y está sobre 120, sabemos que ese corazón está latiendo más, está taquicárdico. Y si hay una taquicardia como tal, sabemos que en algún momento ese corazón se va a cansar de latir y lo que va a hacer es detenerse, ¿sí? Igual si hay una bradicardia, que es una frecuencia cardíaca baja. Si hay una bradicardia baja, quiere decir, perdón, si hay una frecuencia cardíaca baja, quiere decir que ese paciente se va a bloquear o se está bloqueando. Puede que alguna enzima, algún medicamento que haya tomado, alguna enfermedad de base como tal, algún taponamiento, alguna arritmia, algún específico del paciente puede que exista y si nosotros no nos fijamos y no le damos monitoreo continuo, el paciente puede llegar a una parada cardíaca y la parada cardíaca ya sabemos de lo que va a conllevar. ¿Sí? La de saturación igual, si la saturación está bajo 90, tenemos que primero saber si el paciente, si está un paciente de 90 años y está saturando 85, bueno, para su edad está saturando 10. Pero si tenemos un paciente de 40 años sin enfermedades patológicas, aparentemente ninguna patología, ningún antecedente patológico, y está saturándome 85, algo le debe de estar pasando, ¿no? Entonces yo ya sé que tengo que actuar, tal vez poniéndole oxígeno, sentarle bien, decirle que se tranquilice, que respire, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Entonces son procedimientos que si nosotros vemos que ya se está desaturando, la hipoxia, la falta de oxigenación al cerebro, va a conllevar alguna deficiencia como tal cerebral. Sí, va a retener CO2, se va a poner desorientado, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Y si hablamos de la frecuencia respiratoria, de la misma manera, si está taquineico, que es la frecuencia respiratoria alta, pues sabemos que ese paciente está hiperventilando, si no está barriendo de manera correcta su CO2, lo que nosotros normalmente votamos en cada respiración, y lo que va a hacer es empezar con una insuficiencia respiratoria. Si está de la misma manera disminuyendo las frecuencias respiratorias, está reteniendo todos sus CO2, el paciente no está haciendo un intercambio de asociación correcto, le va a faltar oxigenación a su cuerpo, le va a faltar oxigenación a su cerebrito, y en un momento se va a cansar y va a dejar de respirar, ¿sí? Puede que llegue a una insuficiencia respiratoria que necesita entubación, como no. Pero nosotros ya sabemos nuestras frecuencias correctas, nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que actuar en el caso de... Y lo principal, como nosotros le digo, yo no soy un médico que le voy a decir, ¿sabe qué? Hay que entobarle al paciente. Esa no es mi función como tal, pero mi función sí es dar la alerta. Mi función sí es un aviso como tal. Nosotros recordemos siempre que enfermería es del arte y ciencia de cuidar al enfermo. Yo no puedo venir y decir, doctor, tenemos que poderle tal medicamento, hay que hacerle tal cosa. Nosotros podemos sugerir, porque nuestra función como profesionales de salud, enfermería como tal, no es prescribir, no es indicar. Podemos sugerir si estamos viendo algo. Un ejemplo, como yo les decía en algún momento. Llega un paciente que está desaturando, el doctor está ocupado, no me prestó atención, no me escuchó. El paciente yo le pregunto, ¿usted sufre de alguna enfermedad respiratoria? ¿Por qué me está saturando 88? Y él le dice, no. Entonces yo le voy a poner dos litritos de oxígeno, un litrito hasta que empiece a saturar 90, porque no le va a afectar. Ahora, ¿no le puedo poner 10 litros de oxígeno? ¿Por qué? La oxigenación depende de la cámara, depende de la mascarilla, depende de la ventilación, depende de todo. Vamos a ir subiendo y elevando según las circunstancias, porque tampoco no puedo crear una falsa saturación, que esté saturando sobre 90 con 10 litros en mascarilla, pero el paciente está con frecuencias de 40 respiraciones por minuto. Está tal vez oxigenándose bien por el oxígeno que le estamos poniendo, pero no está haciendo el intercambio de gasos, está recibiendo oxígeno pero no está eliminando el CO2. Y esa insuficiencia respiratoria como tal, va a ser que el paciente en algún momento se canse y se pare o entre con acidosis o alcalosis respiratoria, ¿sí? Entonces son procedimientos muy importantes, como yo les digo, nuestra función principal es la alerta, el aviso, el cuidado como tal de enfermería, la monitorización, en el caso de que haya la invasiva, pues mucho mejor si tenemos un catéter arterial, si tenemos una venosa central para las PBC, otro tipo de circunstancias, la cartografía y otro tipo de cosas, ¿sí? Pero los cuatro signos vitales que ya lo sabemos, monitorización inmediata, dependiendo, no se olviden de los pacientes, va a ser continua o va a ser cada determinado tiempo, pero lo tengo que realizar. Si nosotros hablábamos de niños, los niños por lo general menores de 5 años con temperaturas de unas hipertermias de 39, 40, 41, existe el alto riesgo de que ese niño convulsione. Si en cada convulsión se ha evidenciado, según los estudios, que mueren millones de millones de células, que son las neuronas del cerebrito, entonces yo tengo que tratar de evitar eso. ¿Cómo puedo evitar sin que el médico me diga, póngale un paracetamol? Porque también tengo que saber que hay pacientes que son alérgicos al paracetamol, pacientes que tienen daño hepático, y en el hígado se filtra la mayoría parte del paracetamol y su absorción. Yo no puedo administrarle como tal un paracetamol, pero lo que yo sí puedo hacer es medios físicos. El paciente viene, un niño de 3 años, viene con fiebre, viene con una hipertermia de 39 a 40, y lo traen súper abrigado. Y es que dicen, es que estaba con frío. Pues tengo que empezar a desabrigarlo, tengo que dejarlo en el ambiente, tengo que hacer compresas de agua fría, o al ambiente, en el caso que el niño no tolere las frías, en los vasos grandes. ¿Dónde son nuestros vasos grandes? Nosotros ya los conocemos, en la parte de aquí, en la parte de la axila, en la parte de la ingle, ¿sí? No se ha evidenciado que su función específica en la parte de la frente ayude, como tal, pero sí nos alivia el mismo hecho del dolor. Nosotros sentimos una, se podría decir una quemazón por el mismo, la misma hipertermia. Esta calentura que sentimos, sí nos ayuda y sí nos alivia. La parte de ayudarnos como tal a bajar la fiebre, no, pero en la parte del alivio, sí. Siempre se colocan en vasos grandes. Eso nos ayuda. Otra que también nos ayuda es que si el paciente, el niño, la madre o quien sea que esté a cargo del paciente, nos colabora en un baño de temperatura al ambiente, porque también a un niño someterlo, o ustedes mismos, si están con fiebre, irse a bañar con agua fía, no se tolera como tal, sí. Es muy difícil tolerar. Entonces, si hay el hecho de que se puedan bañar con agua al ambiente, ayuda bastante, sí. Entonces, es un procedimiento que lo podemos realizar, incluso sin una indicación médica, siempre y cuando valorando los signos vitales del paciente, porque si el paciente está con necesidad de oxígeno, no lo voy a mandar a bañar, porque no se puede meter con todo de oxígeno al baño, sí, a menos que tenga oxígeno de transporte y todo, pero se puede agitar, se puede cansar y existe el riesgo de cualquier situación. Entonces, yo lo que le puedo hacer es un baño en la cama como tal, con las compresas, con cualquier situación como yo les decía, sí, pero muy importante, mantener la norma térmica. Si yo ya veo que está hipertérmico y está muy abrigado, pues voy a empezar a descobijarlo, sí, no se va a morir de frío, así sea en la madrugada, es preferible que baje la temperatura a que esté siempre elevada, porque lo que podemos llegar a hacer es un, es una convulsión como tal, y ya recordamos lo que la convulsión causa, sí. Si hablamos del manejo del dolor como tal, es muy importante explicarle al paciente la efectividad y la verdad. ¿Por qué? Porque si el paciente, digamos, no tiene un dolor de la intensidad que él refiere, podemos asociarlo a otro tipo de enfermedades y el diagnóstico se va a ir derivando mal. A veces los pacientes llevan una idea de que, como le dice el amiguito, dile que te duele bastante para que te atiendan pronto. No es así. O exagera para que te atiendan. No es así. Siempre hay que hablar con la realidad. ¿Por qué? Porque si yo digo, digamos que sea un dolor gastrointestinal, por una diarrea o lo que sea, y el dolor en realidad no es intenso, solamente porque quiero que me atiendan rápido, el médico se va a ir derivando tal vez de un apendicitis y ya no se le puede administrar mucha medicación para el dolor, se va a direccionar a otro lado. ¿Por qué? Porque yo no puedo aliviar la sintomatología de la apendicitis porque nos va a dar un diagnóstico inadecuado. ¿Sí? Ya no se van a derivar a un, digamos, a un examen de heces, a un examen de orina, perdón, de sangre, sino se van a ir a derivar directamente a un eco. ¿Sí? Y cuando ven el eco no tiene nada, solo tiene gases. Entonces, todo ese tipo de circunstancias del dolor es muy importante decirle al paciente que relacione con la verdad, porque no podemos irnos hacia la mentira, hacia la exageración. Muy raro que no quiera decir la verdad en cuanto a disminuir su sintomatología, pero hay pacientes que no quieren decir, digamos, pacientes con la próstata, un paciente de 50 años, perdón, de 40 años, es joven, por lo general es muy raro que tengan todavía, a esa edad, problemas de próstata, pero no quieren decir la verdad de que están orinando en más frecuencia de lo normal, que ya no se levantan 5 veces al baño en la noche, sino 10. ¿Por qué? Porque tienen el temor a decir, es que yo ya estoy viejo, o que le hagan el examen de la próstata, que es el tacto, un eco, o algún otro tipo de circunstancias. O lo típico, ya mi ego varonil ya no va a funcionar, ya no voy a ser viril, entre otro tipo de circunstancias. ¿Sí? Entonces son similares cosas que nosotros. Tenemos que ir direccionando para que el paciente trate de hablar en la verdad. Y eso es como yo les decía, la parte de enfermería es muy, muy importante en relación con el paciente porque a veces confían más en nosotros que en los médicos para poder direccionar ciertos mensajes y llegar a la enfermedad como tal actual. ¿Sí? Bueno, en esta parte de aquí, como ya sabemos del peso y la talla, con eso nosotros relacionamos la dolencia en el momento. Un ejemplo, si un paciente de 60 años con una talla de 160 centímetros pesa 90 kilos y dice, me duele la columna, o sea, yo ya sé que se puede ir direccionando a todo el peso. O un paciente que llega que dice, me duele el pecho, tiene 25 años, pero tiene una obesidad con el índice de masa corporal grado 2, yo ya puedo relacionar que al paciente le está tal vez dando un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces, ese tipo de circunstancias, no digo que al joven no, pero se asocia más a la obesidad, al sedentarismo, a la dieta como tal, tal vez llena de carbohidratos, llena de colesterol. Entonces, todo eso se va relacionando, ¿sí? Con lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos tomando nuestros signos, lo que nosotros estamos evidenciando como tal. ¿Sí? Muy importante, no inventarse, más aún en un niño. Recordemos que a los niños y a los adultos mayores, toda medicación se debe de dar de acuerdo al peso, pero por la parte de las funciones renales, la parte de función hepática, la parte de función cardíaca, en niños y en adultos mayores, hay que tratar de ser súper minuciosos y más aún en niños porque su filtro, que es los riñones, son diferentes de manera funcional a la de nosotros. Entonces, sus dosis son específicas de acuerdo al peso y a esas funciones como tal, ¿sí? Así que no inventarse en lo posible, tratar de pesarlos bien y medirlos bien. Si en el momento que llega no se puede, pues luego lo vamos a tratar de hacer cuando ya se calde. Una de las estrategias, el niño no se quiere parar, ejemplo, en la balanza, no se quiere sentar con todo y madre en la balanza, luego le retiramos al niño, la madre se pesa solito y hacemos el resto de la resta como tal de lo que fue con el niño y sin el niño. Es una de las dos. La talla, pues, acostado, si lo podemos realizar de alguna manera en una superficie plana con nuestras cintas métricas como tal, ¿sí? Ustedes van a ir conociendo en la práctica como tal ciertas estrategias que les van a ir funcionando, ¿sí? Pero muy específicos de eso, sin inventarse la realidad, más aún como les digo con niños, porque es específica su función renal y su absorción y su eliminación debe de ser correcta, ¿sí? Si no le vamos a producir un daño en vez de una mejoría. Las fallas renales por dosis altas existen en niños y el niño a la final es algo que está creciendo y le voy a perjudicar de por vida como tal, ¿sí? mucho ojo en esa parte. El examen físico, cuando nosotros llega nuestro paciente, luego de nosotros la monitorización de signos vitales, durante eso podemos realizar ciertas partes como la inspección, ¿por qué? Porque mientras estamos valorando, digamos, un paciente llega y dice que no, la mamá dice es que no sabemos que se tomó, se desmayó, le empezamos a sacar el saco, la blusa, lo que sea para tomar signos vitales. Cuando vamos a poner el brazalete, vemos que aquí tiene cicatrices de cortadura, podemos sospechar un intento autolítico, ¿sí? Otro tipo de circunstancia. Nosotros vamos y empezamos a monitorizar como tal al paciente, le abrimos y vemos que tiene una cicatriz grande acá, el paciente puede que esté ya casi sin signos. Sabemos que ese paciente pudo haber tenido una cirugía masiva, grande y existe el riesgo de, ahora peor, si hay un paciente que ha venido sin familiar, solo dice que le duele o da explicaciones inadecuadas que no se asocian con una realidad, el médico puede que esté sospechando en un apendicitis pero ya ve la cicatriz de una cirugía de apéndice como tal, ya se va direccionando como tal, ¿sí? Todas las anomalías como tal del cuerpo, ¿sí? Todas las medidas, las medidas antropométricas, peso, talla, perímetro cefálico, todo, nos ayuda también a ir direccionando otras cosas. Si vemos un niño con una cabocita más o menos grande y el perímetro cefálico no concuerda con edad, está mayor, nosotros podemos irnos sospechando con una hidrocefalia, ¿sí? Entonces, la parte de la infección es observar todo lo que nosotros estamos visualmente presenciando y como yo les digo siempre, nuestro objetivo no es medicar, no es tratar, no es indicar, pero sí avisar, dar la alerta. Entonces, si al momento de que yo estoy cambiando al niño, le encuentro un, como dicen ahí, chichón, tenemos un hematoma, una masa ahí, yo ya le tengo que decir al doctor, doctor, el niño, digamos que haya llegado por convulsiones, el niño tiene un hematoma, un chichón aquí, podemos relacionar a que el niño haya tenido un golpe, un trauma, o haya sido producto de maltrato físico, entre otro tipo de cosas, parte de la inspección, no se olvidarán, muy importante nosotros visualizar todo. La palpación, nuestras manitos nos ayudan a palpar todo lo que nosotros normalmente conocemos, ya digamos que en el caso no tenemos un chichón, pero al momento que vamos a medir, encontramos, palpamos aquí y se hunde, y sentimos clarito a veces como los huesos se mueven, puede ser un traumatismo cramiocefálico, y ya sabemos por qué, porque a veces familiares o el paciente lo encuentran en la calle, el paciente es indigente, el paciente no tiene familia, hasta luego, que se encuentran así direcciones, y vamos a hacer alguna maniobra y encontramos ciertas cosas con nuestras manitos. Nosotros podemos evidenciar que hay fracturas, si nos vamos a nuestros órganos, vamos a palpar el abdomen, y el abdomen está súper tenso, súper distendido, súper duro, que se le puede denominar abdomen en tabla, podemos asociar a que hay una ruptura de algún órgano, y hay un hemorragio masivo como tal, y por eso está tan tenso. Todo mediante nuestra palpación, ¿sí? La auscultación, ya sabemos que es nuestra ayuda con un fonendoscopio para ir auscultando. Una de las partes más importantes con lo que iniciamos es la parte pulmonar. ¿Para qué? Para ver si hay secreciones, hay inflamación de los alveolos, de acuerdo con los crepitantes, de la sibilancia, ¿sí? Vamos a escuchar el corazoncito, si está latiendo bien, como yo les decía, el corazón suena punta, y por lo general es así. Pero si nosotros escuchamos que las aurículas no se cierran de manera correcta, si no comienzan una tras otra, ese tipo de válvulas no se cierran de manera uniforme, podemos asociar un soplo o alguna anomalía como tal, o alguna arritmia. El corazón tiene que latir de manera igualita, o sea, ya sabemos, punta, punta, pero si estamos escuchando una punta, 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 sabemos que hay una arritmia como tal, entonces para eso nos sirve la auscultación en la parte del abdomen, nuestros ruidos hidroaéreos por lo general suenan literal, como que estuvieron una vejiga llena de aire y se comienzan a mover nuevamente, pero si no suenan de manera acorde y comienzan a sonar muy rápidos o no suenan, o hay una parálisis intestinal, o hay un proceso infeccioso, hay un proceso de dolor, por eso está aumentado tanto el ruido hidroaéreo y sabemos que hay alguna anomalía en ese abdomen. La percusión siempre ubicamos uno de Dito y los otros, el mate y el timpanismo, mate cuando suena algo grave, algo duro, es como que tenemos una masa, asociamos a masas, pero si escuchamos algo como el timpanismo, como algo en vacío, sabemos que hay aire como tal en ese lugar, y podemos asociarlo tal vez a que estén llenos de gases o alguna masa como tal que puede ser un tumor. Muy aparte de toda la sintomatología que ya hemos visto con los signos, con los signos vitales, con las medidas antropométicas que vimos de la parte de la evaluación al momento del ingreso, nosotros tenemos que saber que una emergencia cardiovascular, ya nosotros sabemos que el riesgo de vida es rojo, ¿no? Cuando hay pacientes con riesgo de su estabilidad de vida o el riesgo como tal de la línea de la vida es rojo el paciente o naranja, pero el rojo ya sabemos que ese paciente está con un filo de que puede entrar en paro o puede llegar a una muerte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir diagnosticando nuestros riesgos. ¿Cuáles eran nuestros riesgos cardiovasculares? Un infarto agudo del miocardio con elevación o sin elevación del ST. El ST es una actividad eléctrica que se deriva en el electrocardiograma que es así larguito. Sí, aquí abajo está cierto. Esta parte de aquí, ¿sí? Sí, aquí tenemos el segmento, miren. Es una actividad larga sin alteración. Es así, plana, pero cuando existe la alteración como tal, ya sea para arriba o para abajo, lo que nos va a indicar es que ese corazoncito está con algún problema de riego cardíaco, o sea, no está llegando la suficiente circulación a ese corazón. Cuando pasa eso es que el corazón se va a detener, ¿sí? Entonces, nosotros solo le evidenciamos con una frecuencia en el EKG, no necesariamente en el impreso, ¿sí? También en los electrocardiogramas de los monitores. Nosotros podemos evidenciarlo, eso sí, pero eso nos va a llevar experiencia, nos va a llevar técnicas, no es que ahorita se lo van a aprender y ya se lo van a saber de memoria, eso con el tiempo uno va aprendiendo porque como yo les decía y ya vamos a ver más adelantito, hay arritmias, hay asistólias, hay estrasístoles, hay taquicardia, taquicardia ventricular, hay diferentes tipos de anomalías como tal de la frecuencia cardíaca y del ritmo de la actividad eléctrica del corazón que podemos ir diagnosticando. Pero la parte de aquí, si un paciente tenemos con un posible infarto agudo del miocardio, nosotros ya relacionábamos con qué? Dolor precordial que puede subir a la mandíbula y llegar al brazo izquierdo. Es muy común eso. Se considera un dolor precordial cuando hay punzadas justo en el lugar donde se encuentra el corazón, en la parte del corazón, ¿sí? Nosotros sabemos que está en nuestro tercer espacio intercostal izquierdo, justo ahí está el corazoncito. Cuando hay un dolor tipo punzada que no cesa, que no se calma, unas personas lo direccionan cuando están llenos de gases, como justo está el apéntesis y fue de más abajito donde está el estómago cuando se llena de gases, el corazón está aquí, el estómago está más abajito de unos 10 centímetros, saben llenar tanto de gases que saben doler abajito, pero no en el corazón lo saben ir direccionando mal. Pero nosotros sabemos que nuestro corazón no debería dolernos, si nos está doliendo es por alguna anomalía. Nosotros ya habíamos hablado que cuáles son las 7, las 5, las P y las H, eran 5 y 5, la hipotensión, hipoxemia, ¿sí? Entre otro tipo de H, las T, neumotaponamiento, ¿sí? tromboembolia, aontaponamiento cardíaco, las otras T. Nosotros ya sabíamos que existen H y T para nosotros poder asociar a una parada cardíaca, ¿sí? Si nosotros sabíamos que ese potasio está muy alto, si nuestro valor es hasta 4.4, 4.5 como máximo, ya sabemos que tenemos que estar pendientes porque ese potasio no puede subir si no tiene que bajar, ¿sí? Pero si encontramos un potasio de 7, existe el alto riesgo de una parada cardíaca, ¿sí? Igual, si hay una hipopotasemia, si el potasio está, sabemos que el valor normal es desde entre 3.8 hasta 4.4, máximo 4.5, pero está en 2. Ese paciente, si no se ha parado es de milagro, pero se puede parar, ¿sí? Entonces existen muchas circunstancias que nosotros podemos prevenir una parada cardíaca, pero si el paciente llega a la emergencia con dolor precordial, monitorización inmediata, buscar las causantes de qué le está pasando y corregir antes de que llegue a una parada como tal, ¿sí? Si existe la parada, pues ya sabemos todo nuestro protocolo que más luego hablamos sobre el protocolo del PCR como tal, ¿sí? La angina es el dolor de pecho, ¿sí? Si hablamos de otro tipo de emergencias como tal, que pueden llegar, acuérdense siempre que el corazoncito como es el que nos manda toda la sangre a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, si no llegan, pues vamos a causar muchas circunstancias. Si llega excesivo, también va a producir un daño como tal. Una falla renal aguda, nosotros si no tenemos algo que filtrar en nuestros riñones, lo que va a hacer es el riñón va a seguir trabajando o se va a detener de trabajar, va a filtrar lo que no debe de filtrar y vamos a producir una falla renal. Cuando el corazón se detiene, por los minutos que sea, el corazón sigue trabajando, perdón, se detiene de trabajar y necesita el riñón filtrar algo y se ha detenido el riñón también su función. Y va a llegar con muchas toxinas, con mucho CO2, con muchas enzimas, con muchas circunstancias que el riñón tiene que eliminar, pero o llega acumulado o no llega y vamos a producir una falla renal como tal. Si el, digamos que la parada cardíaca fue, o la insuficiencia cardíaca es por falta de volumen, digamos que la sangre tenía que llegar con 700 de líquido y llegó solo con 300. el riñón está funcionando y va a empezar a filtrar poquito, 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 no va a tener que filtrar, no va a tener cómo eliminar que es su transportador y líquido como tal y va a haber una falla renal. Una isquemia, perdón, un accidente cerebrovascular que puede llegar a una isquemia o un accidente hemorrágico como tal, falta de circulación, la isquemia, una hemorragia por el aumento excesivo como tal, por crisis hipertensiva como tal o en el caso de que sea algo isquémico cuando hay una falta de una hipotensión, ¿sí? Que pueden existir todo este tipo de parámetros, el aumento o el descenso como tal, ¿sí? La falla respiratoria, la parte de la insuficiencia respiratoria no solo se puede asociar a una crisis hipertensiva o hipotensiva. Se puede asociar también a una hiperventilación como nosotros hablábamos, si el paciente le está faltando oxígeno comienza a hiperventilar, comienza a respirar más de lo normal, una taquinia como tal y lo que va a hacer es o barrer demasiado CO2 o no barrer CO2, ¿sí? Si el paciente está con unas acnias muy marcadas que es una falta o una ausencia de respiraciones, pues va a retener todo ese CO2 y lo que va a llevar es a una acumulación de CO2 a una acidosis respiratoria que puede llegar a una insuficiencia como tal y va a necesitar una intubación para poder nosotros se podría decir cubrir su espacio específico, nosotros vamos con una ventilación invasiva que también más luego se habla optimizar el uso correcto de oxígeno y el intercambio gasoil, ya sea invasiva como no invasiva, ¿sí? Y una falla cardíaca, si hay una arritmia, hay un taponamiento, hay una cualquier tipo de anomalía en la parte cardíaca sabemos que la falta de o el exceso de nos va a llevar a cualquier anomalía de esta parte de aquí, sabemos que si nosotros estamos en la parte digamos de una taquicardia el corazón en algún momento se va a detener, no está haciendo su intercambio correcto de sangre, no está haciendo que del corazón vaya a la arteria, al vaso pulmonar, haga su intercambio gaseoso, lleve a los demás órganos entre otro tipo de cosas y de la misma manera el retorno, como el corazón está latiendo tan rápido, no va a existir ese intercambio como tal correcto, por eso es que se debe de corregir esa frecuencia cardíaca como tal, si está baja, si está bloqueada, pues tenemos que desbloquear que ese corazón comience a latir de manera correcta y si está tan taquicárdico, tan arrítmico, pues tenemos que de alguna manera tratar de que el corazón se bloquee, tal vez necesita un ayudador de algún bloqueante en específico de algún enzima para que se pueda estabilizar y pueda estar bien ese corazón, ¿sí? Aquí hablábamos sobre lo que tiene que ver con los exámenes complementarios, nosotros ya sabíamos que el paciente cuando llega se hace todo tipo de exámenes, ver una biometría, si hay infección, si hay enzimas, si hay aumento de ciertas hormonas, cualquier cosa para tratar de relacionar con la anomalía o la enfermedad como tal en el momento, ¿no? Aquí nosotros tenemos un electrocardiograma, ¿sí? Cada una de estas frecuencias, de estas curvitas representa algo, ¿sí? P, contracción auricular, QR, que es el vaciamiento como tal, la desaceleración del corazón para vaciar hacia los ventrículos, de ahí viene el otro segmento que es cuando el ventrículo como tal se contrae para poder vaciar su sangre, cada uno de los, de las, de las curvitas de aquí, la T significa algo, la T por lo general es cuando ya el corazón se ha contraído totalmente, ya es la relajación total y ya eliminado como tal, ¿sí? Y el segmento es etera, lo que yo les decía hace un momento, que es algo plano, ¿no? es una actividad plana, ¿sí? Que por lo general no se ve en el electrocardiograma como vemos aquí, pero cuando hay una anomalía, una alteración, no está recto esto, sino está hacia arriba o hacia abajo, algo pasa en la circulación de ese corazoncito, algo está pasando, tal vez no está llegando suficiente, puede haber un taponamiento, un hipopotasemia, un hipotasemia, lo que sea, y puede llegar alguna parada cardíaca, ¿sí? Nosotros ya vemos aquí lo normal, nosotros ya conocemos que estas curvitas son algo normal, lo vamos a tener en la mente, vamos a relacionarlo, ¿sí? Vamos a conocerlo y cuando vemos algo anormal, como yo les decía, nuestro voz es el aviso como tal, es la voz de alerta, porque el médico a veces, digamos, tiene 10 pacientes y él está solito en la emergencia, pero a veces hay 3 auxiliares, 5 licenciadas, 2 licenciadas, entre otro tipo de circunstancias, nosotros somos la voz de alerta, ¿para qué? Para nosotros relacionar tal vez alguna anomalía actual, ¿sí? La radiografía simple o alguna tomografía como tal, ¿sí? Esta es la imagen para poder nosotros evidenciar qué está pasando, ya sea en el corazón o en la parte pulmonar y la tomografía pues se puede ir direccionando en la parte abdominal, en la parte cerebral, entre otro tipo de tomografías que hay. Si hablamos de una radiografía simple como la que vemos aquí de tórax, nosotros podemos evidenciar que este pulmoncito está limpio, pero si nosotros vemos esta parte blanca que está hasta acá, podemos relacionar a que está acumulando líquido, ¿sí? Si vemos que este corazoncito, este es su tamaño normal, pero si lo vemos que está más agrandado, que la base está más grande, que esto de aquí llega hasta más de acá, incluso este corazón que está aquí está un poco agrandado, debería ser un poquito más pequeño, ¿sí? Pero bueno, también tenemos que asociar al tamaño de la persona, que sea muy obesa, el paciente puede que esté lleno de grasa, el corazón es un músculo que se puede acumular grasa como tal, o tiene una pericarditis, una inflamación del pericardio como tal, y podemos relacionar a eso. Si el corazón está muy grande, pues por algo tenemos que evidenciar eso, mandamos a estudiar la parte de las enzimas, mandamos a estudiar con la imagen, tal vez con un ecocardiograma para suplementar, y ver qué está sucediendo en este corazón. Si vemos estas ramificaciones debería ser más chiquititas porque son los alveolos, perdón, son los bronquios, son arterias, son vasitos por lo general, pero tenemos que tener así anormalmente, como vemos en esta parte de aquí, aquí algo hay, ¿sí? Puede que a veces solo se relacionen con mocos o solo inflamación como tal, ¿sí? Pero si ya vemos que esto está más alargado, está más hacia afuera, puede que haya una inflamación de los bronquios, de las ramas de la tráquea con lo que lleva todo lo que es los bronquios, que es el árbol hacia la circulación última, que es los alveolos, y algo puede que esté inflamándose o algo esté pasando ahí, ¿sí? Son exámenes complementarios que nos ayudan a direccionar nuestra patología actual para poder dar un diagnóstico específico, ¿sí? Ya habíamos hablado sobre algo normal y algo anormal, como vemos aquí esto es anormal, anormal, ¿sí? Acuérdense que aquí está el ST que está anormal, miren acá cómo está de anormal, ¿sí? Los apuntes del PCR, acordémonos que el PCR es una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer nuestro protocolo de PCR, que es la reanimación cardiopulmonar, siempre acordémonos, si no hay ayuda de alguien más, bueno, ya no tenemos de otra, pero si hay otra persona, siempre es, una persona pone toda la medicación, está con su paciente, con el paciente, la dueña del paciente como tal, el cubículo, de la habitación, de lo que sea, y la otra persona es la que registra todos los eventos que están sucediendo, ¿por qué? Porque al final de la parada cardíaca se tiene que controlar los tiempos, si nosotros vemos que nos pasamos de 30 minutos y luego de que el paciente salió, empezamos a estudiar y hay una hipoxia cerebral, hay una hipoxia marcada en la sangre, se le está notando que ha habido una retención de CO2 altísima y la oxigenación, a pesar de que está con una FIO al 100, está muy baja, estamos relacionando que la gran parte de toda su parada cardíaca ha sido muy larga, entonces nosotros no podemos, por más que hiperoxigenemos, recuperar mucha parte de esa oxigenación que se perdió, ¿sí? Por más oxígeno que se le dé, tenemos que tratar de ver si luego de 24 horas, luego de 72 horas se ha recuperado algo, pero por eso es muy importante todo este control. Si nosotros vemos que luego de tres cardioversiones de una taquicardia ventricular, el paciente salió con, digamos, en la primera fue 150, que es el voltaje que se le da con las palitas del desivirador, ¿no? No salió, pero salió a la tercera con 300 de voltaje, entonces nosotros ya, el médico ya puede saber que este paciente necesita mucho más medicamentos bloqueadores para que no exista a través de esta taquicardia, ¿sí? Entonces, es muy importante relacionar y anotar todo para poder nosotros hacer un consenso y poder dar un tratamiento específico porque tenemos que evidenciar que eso no vuelve a suceder. Una vez que hemos reanimado, recordémonos que son 20 a 30 compresiones, luego de dos insuflaciones, está entubado el paciente, pues ya sabemos que está el monitor con el control del ventilador, ellos ya tienen una función específica para paradas cardíacas, ya saben, está entubado, no sé, son de manera programada por hiperoxigenación y la ventilación como tal positiva que da el ventilador. Solo se va a dar compresiones y nosotros ya sabemos con qué frecuencia, con qué tiempo. Luego de cada dos minutos se cambia el reanimador para que haya la misma fuerza con la que se estaba reanimando al inicio para que no haya cansancio, siempre de manera recta sin doblar los codos, cada tres minutos por lo general se da una adrenalina, acordémonos que la adrenalina era la droga estimuladora para que el corazón vuelva a funcionar, vuelva a reaccionar, sí, y también vamos viendo cuántas adrenalinas se administró, recordemos que todo medicamento causa daño y si se le administró 10 adrenalinas, pues esas adrenalinas que son administradas de manera directa pueden producir una falla renal o un daño renal como tal, sí, así como nos ayuda nos puede perjudicar en ese momento es la relación beneficio-daño, entonces existe el beneficio de que le recuperamos la vida, pero puede que hay un daño como tal posterior, sí, entonces muy importante la persona que administra y recordemos siempre lo que yo les decía, la comunicación efectiva, porque con esto yo puedo asegurarme que estoy haciendo bien las cosas, el médico se puede equivocar al momento de expresarse, entonces es como la doble verificación de los medicamentos, el médico le dice administrele un miligramo de amiodurona, digo perdón, de adrenalina, usted cargando la adrenalina, doctor administrando la adrenalina, entonces tengo y es específico una ampolla de adrenalina, sí, para que el médico sepa lo que estoy administrando, yo estoy seguro, incluso me voy acordando de lo que estoy haciendo, sí, si el médico, como yo les decía en alguna parte de la farmacología, el paciente llega con una dextrosa, una glucosa, perdón, de 200 y el sodio también está en 170 y él le dice administrele dextrosa en bolo, usted le vuelve a decir por la comunicación efectiva para que no haya daño, el paciente ya está con una glucosa alta pero el sodio le ayuda, le está alto y la dextrosa va a disminuir el sodio, pero ayuda a subir la glicemia, entonces al momento de que yo le repito el doctor puede que se acuerde o puede que reaccione o puede que diga no, busquemos otra opción, pásele agua libre, un ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante esta parte también y más aún en una parada cardíaca porque el estrés, la adrenalina, toda la circunstancia como tal que está pasando puede que llegue a haber un caso omiso de cierta circunstancia y podemos perjudicar en vez de ayudar, aquí hablábamos como yo les decía había actividades como tales desfibrilables como no, aquí tenemos la taquicardia ventricular que les doy a hacer un momento y la fibrilación ventricular que es lo que se desfibrila como tal, acordémonos que la desfibrilación no es más que actividad, perdón, mandar pulsos eléctricos hasta arriba del corazón, abajito del corazón que hace que choque y el corazón que como, el corazón, perdón, como que reacciona y vuelve a latir de manera correcta, ¿sí? Actividad eléctrica es impulso y asistolia no se desfibrila, nosotros no queremos que el corazón regrese a su ritmo correcto, queremos que el corazón reaccione, que es diferente, ahí necesitamos medicamentos, ¿sí? No electricidad, aquí el corazón sí está latiendo, queremos que solo regrese a latir de manera correcta, ¿sí? Hablábamos sobre la ventilación mecánica, aquí tenemos un modelo de ventilador, ¿sí? la ventilación mecánica es para qué, para asegurar una oxigenación correcta en el paciente, pueden existir paradas cardíacas, paradas cardiorrespiratorias, el paciente puede que no se pare, pero está entrando en insuficiencia respiratoria por muchas anomalías como las que yo les decía hace un momento, retenencia 2, apnea, taquicnei, a otro tipo de circunstancias, y lo que va a ayudar a este ventilador es que, a que ese pulmoncito respire de manera correcta, si no se le entuba tal vez algo invasivo, se le va a poner una mascarilla que es la ventilación mecánica no invasiva, le va a ayudar a que el paciente tenga un descanso de los pulmones y el corazón, el perdón, el ventilador le ayude a respirar y ahí es intercambio correcto. Siempre se ve la efectividad de la ventilación mecánica con gasometría, la gasometría es un examen de laboratorio que nos ayuda a valorar los gases arteriales, si se pincha la arteria dependiendo en qué arteria la cojan para poder canalizarla, extraen la sangre, la estudian, salen los valores y van a ver el pH de la sangre para ver si hay acidosis o alcalosis, van a ver el CO2, el PSO2 para ver si es acidosis o alcalosis respiratoria, van a ver el bicarbonato para ver si es metabólica, acidosis o alcalosis y según eso se va a tratar. Si está reteniendo pues CO2, van a cambiar el modo de ventilatorio, un ejemplo, van a ponerlo a volumen control para que haya un barrido correcto. Sí, un ejemplo, si el paciente está con una acidosis respiratoria y el paciente está, no está reteniendo CO2, pero está reteniendo PSO2, pues van a cambiar la parte del control como tal para que haya una respiración adecuada porque tal vez no está respirando de manera adecuada, está muy radicnéico o está muy taquicárdico y no hay la eliminación del CO2. Sí, entonces vamos a coger y a cambiar los valores. Eso lo hace el médico, pero es muy importante nosotros ver, como yo les decía, en la parte de la ventilación mecánica, nosotros debemos hacer un intercambio o una acumulación de cantidad de volumen barométrico como tal de unos 300 volumen minuto según nuestro peso, es nuestro peso correcto, ejemplo, yo peso 68 kilos para que sea una ventilación protectiva y no sea dañina, debe de multiplicarse por 7, digamos 7 que es el promedio de 70, 7 por 7 serían 49, yo debo de meter más o menos un líquido de 450, máximo 500, sí, pero ahora yo tengo una persona de 50 kilos que está metiendo 600 de volumen, está haciendo mucho barrido, sí, o contrario, tengo una paciente que debería de pesar 70 kilos, pero está metiendo solo 200, entonces hay un problema que no está metiendo el volumen adecuado, el paciente puede tener muchas secreciones y esté tapando ese tubo, el paciente puede que esté acodado el tubo, esté doblado, sí, o el paciente lo esté mordiendo porque hay pacientes que se despiertan y muerden los tubos, entonces yo tengo que verificar, controlar, evidenciar que metan el volumen adecuado y que haya un intercambio respiratorio de oxígeno y de gases como tales correctos, sí, si hablábamos nosotros de la parte endócrina, hay muchos pacientes que llegan a nuestras emergencias con el paciente está deteriorado el glasgo, acordémonos del glasgo que es la escala que valora, sí, la parte de nuestra nivel neurológico, sí, valora la parte ocular, la respuesta inmediata y todos sus valores, la parte motora, que nosotros hagamos alguna actividad si nos direccionan, son movimientos involuntarios, reconoce el dolor, todos sus ítems como tal y la parte verbal, que el paciente esté orientado, diga frases, oraciones o sonidos incomprensibles, todas sus puntuaciones, si el glasgo está deteriorado, su escala normal es 14, pero el paciente estaba, perdón, 15, el paciente estaba despierto, estaba en la casa, de la nada, no reaccionó, llega, le evalúan una escala de glasgo de 12, algo le está pasando al paciente, puede que sea una falla de la parte de tiroides, que el paciente se tomó demasiada dosis de levotiroxina o no se estaba tomando la de la tiroxina, comenzó con su problema, se fue a la parte cerebral y ahí fue todo. Otra de la parte renal, como yo les decía, muchas actividades específicas se hacen eliminar nuestras toxinas, no tenemos las suficientes hormonas suprarrenales, no vamos a funcionar bien para eliminar todo lo correcto, comenzamos a acumular toxinas, comenzamos a acumular líquido, comienza nuestra falla renal, puede llegar a una intoxicación, que puede llegar a una parada, incluso cardíaca, uno de los ejemplos, no nos están funcionando los riñones, estamos acumulándonos de potasio, hay una hiperpotasemia, pasa eso, y es por la falla tal vez de las hormonas suprarrenales, ¿sí? Otra de las hormonas muy importante que es lo que más ustedes van a manejar en esta parte de las emergencias es la del páncreas, el páncreas nos ayuda a eliminar una sustancia específica que es la insulina, esa insulina nos ayuda a regular la glucosa en nuestra sangre, y si hay una glucosa muy elevada, puede llegar a producir un isquemia como tal, ¿sí? Y si hay una muy baja, puede llegar a una hipoxemia porque no ha llegado a la suficiente oxigenación, recordemos que nuestra glucosa es la que nos ayuda a nuestra actividad específica de nuestras células, ¿sí? Los carbohidratos son formadores de actividades del adenosintrimosfato que es una molécula específica para la actividad, para que nos ayuda a activar las células de nuestro organismo, al momento que nos dan esa actividad, pues nuestro organismo va a funcionar de manera normal, pero si no tenemos la glucosa suficiente, estamos tal vez un día sin comer, no estamos alimentándonos, lo que sea, de manera correcta, o estamos con mucha diarrea deshidratada, estamos eliminando todo lo que tenemos, podemos producir una hipoglicemia, puede llegar a una hipoxia porque no tenemos esa actividad específica, ¿sí? Entonces, muy importante, como yo les decía tal vez en una de las clases, es control de signos vitales y como protocolo, un control de glicemia como tal, ya luego yo puedo ver si el paciente no es diabético, es diabético, tiene antecedentes, pero una de la parte de los protocolos, de los procesos, lo correcto sería, no puedo yo coger y darlo como manera nacional, pero lo correcto sería un control de glicemia apenas llega el paciente porque se puede relacionar mucho a algún deterioro de glasgo, alguna retención de CO2 o algo por el estilo, ¿sí? nosotros como también podríamos valorar a pesar de que ya vamos a hacer el control de glicemia si nosotros tenemos algún problema endócrino pues ya sabemos que el control de glicemia nos va a ayudar como también podemos ver si hay un problema endócrino con la turgencia de la piel la piel ya no va a estar brillosa ya no va a estar elástica suficiente va a estar muy dura va a estar muy reseca las membranas las mucosas deben de estar siempre hidratadas puede que estén súper secas presencia de edemas si la acumulación de líquido la hinchazón la presión sanguínea si el paciente está muy hipotenso hipotenso lo podemos relacionar con cualquier circunstancia ¿sí? y la alteración del comportamiento como yo les decía el glasgo es muy importante la valoración del glasgo ¿por qué? porque puede que yo en el momento me olvide hasta qué día estoy porque a veces por una preocupación o lo que sea yo no me acuerdo qué día ni sepa qué hora ya listo pero no me puedo decir no me puedo olvidar cuál es el nombre mío ¿sí? cuál es mi apellido qué edad tengo en qué ciudad vivo eso no me puedo olvidar sí pero si me olvido digamos yo siempre he sido una persona muy inteligente muy orientada muy consciente pero llego a la emergencia y ya me preguntan qué día es hoy listo ya pero si me dicen cómo se llama y yo digo no sé algo está pasando ¿no? algo se está alterando y yo puedo relacionarlo con la parte endócrina eso ¿sí? y lo último nosotros habíamos hablado sobre las enfermedades emergentes y reemergentes emergentes son las enfermedades que no tienen más de 20 años son las menos que son las nuevas un ejemplo el COVID y las reemergentes son las más antiguas como yo les decía en alguna parte eso va a variar según el lugar ¿por qué? porque en un ejército en un espejo no vamos a encontrar una picadura de serpiente no vamos a encontrar un dengue porque nosotros no tenemos eso en nuestra parte social en nuestra parte donde nosotros vivimos pero en la parte rural o en la parte de la costa en la parte digamos Guayaquil Manaví Chone ese tipo de lugares como tal sí va a haber porque es algo muy relacionado a su parte social como tal ¿sí? bueno chicos he tratado de hacerles un resumen en lo que más se pudo de la clase tengo clase ahorita a las 7 cualquier pregunta cualquier duda por favor chicos tienen mi contacto yo sé que a veces me tardo en contestar pero como yo les decía yo trabajo en la terapia intensiva y a veces me es difícil ver el teléfono ¿sí? cualquier cosa chicos estoy a las órdenes si nos vemos en otra clase lo mejor para poder continuar y como yo siempre les digo todo se va relacionando una cosa con otra se va relacionando y yo trato de relacionar incluso lo que hemos visto en fármacos hemos visto en gineco hemos visto en bioquímica en microbiología en lo que sea para ir relacionando con todo recordemos que la enfermería porque nosotros somos vamos a ser personal de enfermería está asociada a todas las ramas ¿sí? y es muy importante también saber que nosotros no somos el ayudante ni el pasante ni el trabajador del médico somos un personal profesional con nuestro criterio ¿sí? muy fundamentado y muy direccionado hacia lo que nosotros hacemos que es el arte y ciencia de cuidar al enfermo y hacer nuestras actividades específicas para poder resaltar en nuestro trabajo no por ser el mejor sino por trabajar bien ¿sí? siempre dar lo mejor ¿sí? eso chicos una buena noche con todos y cualquier cosa como les digo estaré a las órdenes ahí tienen mi contacto que pasen muy bien chicos gracias 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 gracias